Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa He titulado la meditación de hoy, ¿Qué haría yo en tu lugar? Y comencemos con lo que dice la Santa Palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Frente a nuestros problemas y adversidades, ¿Cuántas preguntas nos hacemos sin encontrar respuesta? Pero queremos saber el por qué de tales contratiempos. ¿Por qué el sufrimiento? Y a menudo el interrogante nos queda sin contestar. ¿A quién no le ha pasado esto? Un señor preguntaba, ¿Qué haría usted si estuviese en mi lugar con todos los problemas que me agobian? Bueno, con toda sinceridad, yo haría lo siguiente. En primer lugar, aceptaría la situación como es. Si no aceptara el problema, me desesperaría, me amargaría y me deprimiría. Así que la primera actitud que adoptaría sería la aceptación. Después me sentaría para estudiar detenidamente, número uno, la índole del problema, la causa del mismo y tres, sus posibles soluciones. Y de esta manera quizá alguna buena idea llegue a mi mente. Pero además de adoptar esta actitud mental, desde luego también haría algo. Conversaría, buscaría, pediría ayuda y haría cualquier esfuerzo que me acercara a una posible solución. Pero por encima de todo, hablaría con Dios para pedirle su ayuda. No perdería tiempo para preguntarle, ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Sino más bien le pediría fortaleza para sobrellevar la prueba y sabiduría para superarla. Pero de una cosa estoy seguro, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, jamás renegaría de Dios o pensaría que Él me ha abandonado. Más bien pensaría que, si amo a Dios, de alguna manera, aún la prueba más dura, Él la utilizaría para mi bien. ¿Sabes que esa sola convicción me daría una inmensa paz interior y fuerzas para triunfar? Por eso si hoy estás sufriendo alguna vicisitud, no desmayes. Aférrate a Dios con fe y pide su ayuda. Él puede ofrecerte cien soluciones donde tú ahora tal vez no ves ninguna. Busca a Dios en oración sincera, que es el mejor modo de encontrarlo. Esto es lo que yo haría si estuviese en tu lugar. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias!